Música Desde Sevilla, representando al Cam Muay Con un récord de 29 combates, 18 victorias, 6 por KO, 9 derrotas y 2 nulos Con un peso en báscula de 64 kilos 300 gramos Quiero que le demos la bienvenida al señor Carlos Campos Ahora el vídeo con audio, el siguiente Ahora el vídeo con audio, ahora el vídeo con audio Ahora el vídeo con audio que va a poner él, sube el audio del ordenador ahora Música Música Con un récord profesional de 19 combates, 13 victorias, 5 derrotas y 1 nulo Con un peso dado ayer de 65 kilos Ahora sí, es el momento para él, de Jaco Nicolás Música 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 ¡Gracias! Título profesional de K1 A mi derecha, Carlos Campos Y a mi izquierda, Jaco Nicolás Y a mi derecha, Carlos Campos ¡Gracias! 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 Ahí, Carlos, este es otra Cebano ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ¡Píntale, píntale! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Píntale, píntale que te va a salir con un toro! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Nuevo campeón de España 2015 de K1 profesional para peso inferior a 65 kilos. Rincón Rojo, Jaco Nicolás. Rincón Rojo 손 derechame en la 강aña armada. Todos eines tiramos con esto componente screamo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video